A diferencia de otros años, Sara Maldonado pasará esta Navidad en Veracruz con su familia donde dijo cenarán espagueti, bacalao y pierna. Le preguntamos si ya le escribió a Santa Claus y los Reyes Magos y nos sorprendió su respuesta. ¿Por qué esta vez la pasarás en Veracruz? Por varias razones, la principal es porque tengo muchas ganas de estar con mi mamá, voy a estar en Jalapa con toda mi familia. ¿Cuántos tatuajes te hizo? No, ninguno, ¿ya tienes proyectos de trabajo? El próximo año empiezo una serie, en enero, es para México, no te puedo decir más. Punto. Por último, nos comentó que fue invitada para apoyar a la fundación del Papa Francisco, ese Cholas México. Punto. Por último, nos comentó que fue invitada para apoyar a la fundación del Papa Francisco, ese Cholas México.